Hoy en Farmacios.com te presentamos Matricium de Bioderma, unas ampollas indicadas para realizar un tratamiento regenerador y fortalecedor de las células de la piel. Matricium es un producto sanitario que aporta propiedades regeneradoras de la piel, recomendado en pieles agredidas, pieles con exceso de sequedad o tras un tratamiento médico estético, y que ayudará a que tu piel esté en mejor estado incluso en las pieles más sensibles. Con la edad y por factores externos como la sobreexposición a los rayos UVA, la polución exterior, la falta de sueño o una mala nutrición, las células de la piel se desgastan y retrasan el ciclo de renovación de la piel, llegando a provocar cambios en el aspecto de la persona. Las ampollas de Matricium combatirán esto gracias a sus componentes, que se encargan de ayudar al ciclo regenerador de la célula de la piel, acabando así con las células muertas y mejorando todo aspecto. El uso continuado de estas ampollas nos aporta los siguientes beneficios. Ayuda a conseguir una piel más densa, joven y fuerte. Rejuvenece la piel del tratamiento fotoenvejecedor. Favorece la aceleración de la renovación de las células de la piel. Aumenta la luminosidad de la piel. Potencia los tratamientos de belleza gracias a su acción booster. Y su uso es compatible además con pieles jóvenes. Matricium está elaborado exclusivamente a base de elementos que se encuentran de forma natural en la piel, por lo que está libre de químicos que puedan afectar al correcto funcionamiento de la célula de la piel. Sus ingredientes más destacados son aminoácidos y péptidos, que intervienen directamente en el metabolismo de la dermis para contribuir a la proliferación de sus células. Ácido hialurónico, que sirve para mejorar la flexibilidad y elasticidad de la piel, además de darle fuerza y un mejor aspecto. Glúcidos, que están compuestos principalmente por hidratos de carbono y aportan energía a las células de la piel, aportándole más fuerza y densidad. Nucleótidos, unos compuestos elaborados a base de azúcar, que funcionan como sustrato para las células de la piel, ayudando a rejuvenecer sus células. Y oligoelementos, que ayudan a acelerar el metabolismo de la piel, ya que son fundamentales para acelerar el proceso de renovación de sus células. Su fórmula 100% biomimética no lo convierte en un producto cosmético o medicina, sino que se trata de un producto sanitario. Este producto debe aplicarse con la piel limpia una o dos monodosis al día. Se deja secar y después de esto ya puedes continuar con tu tratamiento de belleza. El tratamiento con Matricium debe durar al menos un mes. Este producto va dirigido a aquellas personas que se sometan a intervenciones dermatológicas y estéticas, como tratamientos láser, exfoliaciones o tratamientos dermabrasivos. Las monodosis de Matricium pueden volver a cerrarse gracias al tapón incorporado, pudiéndose emplear media ampolla por la mañana y media por la noche sin perder propiedades. Es un producto de uso externo y no se puede ingerir. Y no olvides de mantenerlo fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Matricium de Bioderma, está disponible en www.farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video